... Algunos de los mejores lugares para cuidar la salud son los balnearios. En Extremadura acaba de comenzar la temporada de termalismo. Hasta aquí vienen 9.000 usuarios de toda España, casi la mitad, como beneficiarios del programa del Inserso que cumple ahora 25 años. Los balnearios suponen el 14% de las pernotaciones en los establecimientos turísticos de la región. En el balneario El Raposo, ubicado en el sur de la provincia de Badajoz, la campaña termal ya ha comenzado y a día de hoy la previsión de reservas es inmejorable, con prácticamente el 100% de las plazas ocupadas. Hemos sido el primer balneario en abril en Extremadura a través de los programas del Inserso y estos son programas a nivel nacional. Viene gente de toda España, de todos los puntos geográficos de España y cada vez más la concienciación es mayor. El Raposo es uno de los tres centros de España especializados en la aplicación de lodos naturales. El Lodo Natural es utilizado, el beneficio que obtenemos es para que a los clientes les disminuya la inflamación de las articulaciones y también para que se sientan un poco más relajados y convivan también una experiencia nueva con otros clientes. Es por eso que cada año pasan por este balneario cerca de 9.000 clientes de todos los puntos de España, de los que 4.200 son usuarios del Inserso. Venimos por la instalación que tiene de los tratamientos. Es la primera vez, pero francamente me ha sorprendido gratamente. Bebés, niños, jóvenes, adultos y mayores aprovechan la temporada termal como una forma saludable de desconectar y liberar el estrés del día a día. La piscina climatizada, la presoterapia y las envolturas de oro, entre otras, convierten esta experiencia en un verdadero masaje para los sentidos. También acaba de abrir sus puertas el balneario de Alange, un espacio con 18 siglos de historia. Las termas de origen romano están especializadas en los problemas nerviosos. Una misma familia lleva cinco generaciones al frente. Una historia que este sábado descubrimos en el viaje. La historia documentada de este balneario comienza en el siglo III, cuando un pretor de Capadocia, Licinio Sereniano, llega a Mérida. Una vez en Mérida, aquí debía de haber algo, quizás no importante, y su hija tiene una serie de padecimientos, y entonces le recomiendan que se bañe aquí, la hija se cura, y entonces en agradecimiento hace unas termas medicinales. Tras la caída del Imperio Romano, fueron abandonadas hasta 1795, el año en que un vecino de Villafranca de los Barros recupera una de las termas. Poco después, el por entonces Capitán General de Extremadura ordena aquí la construcción de un balneario nuevo, que será de la Diputación de Badajoz, y finalmente, con la desamortización de Madoz, pasa a manos privadas, las de Abdón Berbén. Desde entonces, los administradores y propietarios han sido los herederos de Abdón Berbén. Yo soy la quinta familia, la quinta generación, perdón, y desde entonces lo estamos explotando. Un periodo que alcanzó uno de sus momentos más espléndidos a finales del siglo XIX. También en los años 70. Entonces se actualizan y amplían las instalaciones y técnicas, siempre mejorando la calidad de vida de los usuarios, principalmente con problemas nerviosos. Una profesora de EGB, una chiquita que venía con una depresión tremenda, yo la conocía de antes, y venía hundida prácticamente, y antes de irse ya nos apostamos una cena a que se mejoraba, y se la gané. Santiago conoce bien el balneario porque pertenece a una familia con cuatro generaciones de bañeros en Alange. Para la economía del pueblo supone una inyección importante, ahora todavía, porque ya te digo que somos 50 personas, que somos casi 50 familias que en gran medida dependemos del balneario. Hoy construcciones romanas y modernas infraestructuras, así como terapias tradicionales y las últimas tendencias en hidroterapia, se combinan en este centro que acaba de inaugurar una nueva temporada.